Música Martes de la decima semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Pues ustedes son sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida con que se le devolverá el sabor Ya no sirve para nada Y se tira a la calle para que lo lapise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar a una ciudad construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que lumbre a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen Den gloria a su Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de las bienaventuranzas Jesús empieza su desarrollo sobre el estilo de vida Que quiere de sus discípulos Hoy emplea tres comparaciones para hacerles entender Qué papel les toca jugar en medio de la sociedad Deben ser como la sal La sal condimenta, da gusto a la comida Preserva los alimentos Es un símbolo de la sabiduría Para Mateo esta sabiduría es la palabra de Dios La buena noticia no en abstracto Sino personificado en la vida de los creyentes Dice Jesús Ustedes son la luz de la tierra San Pablo dirá Si en un tiempo eran tinieblas Ahora son luz por el Señor Vivan como hijos de la luz También la luz sin el testimonio es opaca Brilla solamente a través de las obras El discípulo debe ser como la luz Que alumbra el camino Que responda a las preguntas y las dudas Que disipe la oscuridad De tantos que padecen ceguera O se mueven en la oscuridad Deben ser como una ciudad Puesta en lo alto de la colina Que guía a los que andan buscando camino En la plegaria eucaristicada De la reconciliación dice La iglesia resplandezca en medio de los hombres Como signo de unidad e instrumento de paz En la plegaria 5b Dice Que tu iglesia sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella un motivo Para seguir esperando Que hermoso el testimonio de aquellas casas Que están siempre abiertas Disponibles para parientes o vecinos Con caras acogedoras Y una mano tendida Somos de verdad sal que da sabor al mundo Luz que alumbra el camino A los que andan a oscuras Cidad que ofrezca casa y refugio A los que se encuentran perdidos Nuestra manera de pensar, de vestir, de actuar, de vivir Nos descubre inmediatamente Cuando algunos empiezan a dejar Que Jesús se transparente en su vida A pesar de las persecuciones Dios lo pone siempre en lugar más alto Para que es un verdadero modelo de vida Que Dios mismo nos ofrece Nuestra iglesia necesita de tu vida De santidad, de tu testimonio No escondas a Jesús Déjalo obrar en tu vida Para que se note Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones